Android 9Pi en tu PC Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a enseñaros cómo podemos tener un Android 9 en nuestro PC normal, ya sea sobremesa o portátil ¿vale? Nos vamos a servir de un USB, es decir, vamos a instalar una distribución de Android 9 en USB y luego haremos que el ordenador arranque desde ese USB así tendremos nuestro preciado Android en el ordenador, os enseño paso a paso cómo lo vamos a hacer Bien, tenemos el ordenador apagado, entonces, ahora lo que hacemos es intentar entrar en la BIOS de nuestro PC, ¿vale? Eso se hace por regla general pulsando el botón de encendido y a continuación ir pulsando la tecla F2 ¿vale? Tenéis que buscar en vuestra BIOS una opción con el nombre Boot ¿vale? Yo la tengo arriba, me voy hacia la derecha y veo ahí la lista de arranque de mi ordenador donde la primera opción, el número 1 se ve que tengo USB HDD, el SanDisk ha detectado mi USB que es marca SanDisk y ahí aparece con lo cual yo no tendría que modificar nada ya en vuestro caso modificáis o no, ¿vale? así que me voy a Exit y voy a decir que salgo salvando cambios sí con lo que se va a reiniciar el ordenador y va a leer el USB aquí está este es el menú de arranque desde el USB no ha entrado Windows sino que nos muestra esto este menú nos da varias opciones la que nosotros vamos a usar es la primera que es la opción Live también nos da aquí la opción de instalar lo que es Android en nuestro ordenador es posible hacerlo y mantener lo que es el Windows con Android pero como esto es una distribución que lo hace digamos personas sin ánimo de lucro podría tener errores por eso en principio si lo queréis hacer os recomiendo que guardéis toda la información importante del ordenador antes de instalar el Android en el ordenador de todas formas con la opción Live podéis usar el Android en el USB instalar programa en el USB todo desde el USB y no tenéis que tocar nada del ordenador realmente ¿vale? así que voy a entrar ahí en la primera opción con la tecla Enter ¿vale? y esperamos que cargue ahí vemos ya como va entrando puede pasar que que no funcione ¿no? porque yo he probado con otra versión de 32 bits y no me ha funcionado ¿por qué puede ser que no funcione si es tu caso? puede ser porque hayas descargado una versión no compatible con tu ordenador en cuanto a los bits se refiere vamos a suponer que has descargado la de 32 bits y resulta que no funciona prueba con la de 64 quizás sea ese el problema si aún así sigue pasando de que no funciona tienes que tener claro que no todos los ordenadores son compatibles aunque si gran gran mayoría de ellos ¿vale? hay un porcentaje muy alto vamos a ponerle un 95% ¿no? pero hay algunos poquitos en el que no funciona ¿vale? espero que en tu caso sí ¿vale? entonces verías esta ventana y aquí pones el lenguaje que quieras yo voy a buscar aquí español España ¿vale? aquí español está buscando español España pero lo dice luego España y le damos al botón empezar ¿vale? aquí está detectando mi wifi yo voy ya a conectarme a ella hay que tener en cuenta que a la hora de escribir ahora mismo está detectando el teclado como teclado americano por tanto puede ser que los dos puntos o el punto y coma o algún símbolo no esté en el mismo sitio que supuestamente tiene que estar en el teclado por ejemplo los dos puntos están en la ñ punto y coma pues también está en otro sitio ¿vale? habría que ir viendo ¿vale? tener en cuenta eso así que le damos a conectar se pone a buscar actualizaciones aquí nos da la opción de copiar aplicaciones y datos de la cuenta de Google que le pongamos si tenemos una cuenta de Google en un teléfono móvil y ponemos aquí la misma cuenta pues en teoría deberé instalar todas esas aplicaciones ¿vale? y datos que tenemos guardados yo no quiero copiar nada ahora así que le voy a dar no copiar ¿vale? seguimos esperando y aquí es donde nos pide acceder con una cuenta de Google o crear una cuenta yo voy a acceder con una cuenta de Google que ya tengo existente ¿vale? aquí para escribir la arroba hay que pulsar la tecla shift que es la flechita hacia arriba del teclado que está a la derecha de la tecla de guión ¿vale? y el número 2 en un teclado español ¿vale? si intentamos escribirla como normalmente se hace es posible que no funcione ¿vale? dicho eso le damos siguiente una vez tenemos puesta la contraseña le hemos dado siguiente aceptamos los términos aquí lo dejamos así si queremos crear copia de seguridad ¿vale? en Google Drive si no lo quitamos lo que queramos le damos a más ¿vale? igual que todo esto utiliza la ubicación permite la búsqueda etcétera yo lo voy a dejar todo activado lo damos a más esto igual lo voy a dejar todo activado aceptamos y vamos a proteger el equipo con un pin en mi caso escribimos un pin y le damos a siguiente volvemos a introducirlo y confirmamos ¿vale? aquí bueno si nos interesa le decimos continuar sino a no gracias yo voy a decirle continuar y activamos permiso esto no esto yo no voy a añadir ninguna tarjeta así que vamos hacia abajo y le decimos saltar y ahora bueno podemos configurar un correo etcétera yo ahora mismo voy a decirle que no no gracias y vamos a entrar con taskbar ¿vale? vamos a decirle siempre bien taskbar nos va a generar este entorno muy parecido al de un ordenador ¿vale? así que nada bienvenido a Android Android 9P ¿vale? por otro lado para que no tengáis problemas con el Android a la hora de apagar el ordenador como veis no hay ningún botón por ningún sitio o yo no encontré por ningún sitio un botón donde diga apagar ¿vale? yo no lo encontré o reiniciar pero si funciona lo siguiente si le damos una vez al botón de encendido de nuestro ordenador aparece este menú aquí si ya aparece el botón de apagar reiniciar suspensión capturar pantalla ¿vale? esas cositas entonces si lo queremos apagar puedo utilizarlo por aquí no hacerlo de otra forma más drástica porque muy probablemente el USB luego ya no vuelva a arrancar ¿vale? así que para apagar simplemente pulsaríamos aquí y listo ya el equipo se habría apagado pues nada más ya tenemos lo que es el Android preparado un USB para arrancarlo en nuestro ordenador sin ningún tipo de peligro de pérdida de información o de que el sistema operativo que tengamos no funcione así que nada espero que hayáis disfrutado y aprendido sobre todo cositas nuevas con este vídeo ahora toca que bichéis un poco y veáis como que tal va Android en vuestro PC gracias por estar ahí dame un like si te gustó este vídeo adiós chao y chao si te gustó este vídeo